Hola queridos amigos y amigas, soy José Rodríguez, soy docente del distrito y hoy quiero contarles cómo es el proceso para hacer la radioclase. Lo primero que hago es hacer un guión donde van todos los elementos que va a tener la clase, las secciones, el tiempo de duración y cuál es el material, los autores que voy a utilizar dependiendo el tema que estemos viendo. Dos, lo que hago es buscar la información en internet que me sirva, digamos algunos audios o videos que me parezcan relevantes según el tema, los descargo y los coloco en una carpetita en el escritorio del computador. Otra cosa que hago es de pronto sea un tema que tengo amigos que sepan bastante, sean especialistas en este tema que vamos a tratar, entonces les pido que me ayuden con unos audios explicando algunos elementos que voy a desarrollar en la clase. Después de que ya tengo todo este material recogido en el computador, entonces lo que hago es la realización de la clase. Aprovecho que tengo un pequeño estudio de grabación, pues soy artista de rap y pues me gusta este tema de la producción musical, lo estoy aprendiendo, allí hago las cortinillas, los efectos que quiero que tenga la voz, edito el programa allí mismo con todos los elementos que encontré en internet, con las voces de los amigos y con mi propia voz. Al final pues lo paso en formato mp3, lo subo a una plataforma de SoundCloud o a Google Drive y allí los estudiantes pueden consultarlos. Si algún estudiante por ejemplo no tiene la manera de llegar a estos links, pues entonces envía el programa WhatsApp. Así mismo los estudiantes retroalimentan a mi WhatsApp o a mi correo electrónico los audios o videos que son resultado de estas clases, de estas radioclases. Hola queridos y queridas estudiantes, bienvenidos a su radioclase. Mi profe, mi héroe.